Oye me, linda y tiana Sal de tu casa que yo te espero en la madrugada Oye me, linda y tiana Sal de tu casa que yo te espero en la madrugada Oye me, linda y tiana Sal de tu casa que yo te espero en la madrugada Oye me, linda y tiana Sal de tu casa que yo te espero en la madrugada Oye, oye, oye Oye, oye 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 Oye